¿Cuando tu hermana es tu mejor confidente? Además, bueno, no me cabe ninguna duda que en Chile, ese universo de trocoloditas, donde el año 2000 antes de Cristo, ah, bueno, él es más civilizado sin duda. Oye, ya, te tengo que contarnos una sorpresa. ¡Me voy a la Navidad para callar! ¡Es más un... ¡Cla! ¡Al fin de nuevo, no! Me compré un pasaje y en Navidad llego. ¡Javi! Estoy hablando, Javi, te estoy dando la media noticia. One presenta Operación Toy Boy Por el derecho a comer filete Estreno miércoles 25 de noviembre Ingresa a walkie-talkie.tv